Este torneo es el Torneo Nacional de Clubes Edición 2019, en la cual este año están participando 875 gimnastas de 37 clubes, de 12 federaciones de la Argentina. Y la importancia que tiene es que si no pasan por este torneo, no pueden ir a ningún otro torneo nacional o internacional o mundial, aunque sea por clasificación o por invitación. Entonces para nosotros es muy importante y cada año se van sumando más nenas a participar en este torneo con el desarrollo del deporte en la Argentina. ¿De qué edad son las chicas que participan? Y Misiones seguramente tiene sus representantes. Sí, en total Misiones tenemos 66 representantes en este torneo y las categorías van desde el nivel mini hasta mayores, en diferentes niveles, de los cuales tenemos desde 6 años en adelante. Bueno, ¿cuál es el cronograma, el itinerario del torneo? Porque tengo entendido que son varios días. Sí, este día es la presentación de conjuntos, Age Group, que es una de las clasificaciones. Tenemos el acto de apertura y el día jueves, viernes, tenemos los otros torneos de nivel C, nivel B, en individuales, tríos y conjuntos. Y el día sábado, que es el más importante, compite la selección argentina en los niveles individuales y conjuntos. ¿De qué provincias me dijiste que venían, digamos, además de la emisión? Son 12 provincias las que vienen de Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Córdoba, Tucumán, Jujuy, Salta, a ver, no me quiero olvidar, Metropolitana, Bonaerense, Chubut, Río Negro y vienen desde Santa Cruz.